Qué lujo nos vamos a dar en Super Deportivo Radio poder dialogar, para mi punto de vista, con el papá del jugador más representativo que ha tenido la selección argentina en toda esta historia. El hombre que nunca le ha dicho que no. Qué bárbaro, ¿no? Qué gesto de amor por la camiseta. Muchas veces se habla de amor por la camiseta y ese amor por la camiseta que lo ha tenido es Luis Escola. Y qué mejor que hablar con su padre para que nos cuente muchas cosas de Luis, de sus inicios, aquellas anécdotas, aquel niño que soñó con ser quizás lo que hoy superó ser, ¿no? Mario, el gusto de saludarlo desde el interior de la provincia de Santa Fe, de Radio Villa Trinidad, una localidad de 3.000 habitantes. Bueno, conmovidos por este momento de Luis, me imagino usted como padre, cómo anda, gracias por su tiempo, y espero que esté muy bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, buenos días. Un saludo grande a todos los oyentes. Bueno, sí, muy bien, por suerte, muy bien, contento. Lamentablemente no pude ir a ver el torneo, hubiese querido, pero bueno, no pude ir. Pero bueno, contento, sí, contento porque le va bien al equipo y era la expectativa de todos. Veremos hasta dónde llegamos. Bueno, primera apreciación que le hago. Tiene la misma voz que Luis, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, todos somos bastante parecidos. Bueno, Mario, cuénteme, ¿cómo es ser el papá de Luis Escola? No solamente ahora, ¿no? Sino en todo el tiempo transcurrido, en lo vivido, en aquellos inicios de Luis. Digo, ¿fue todo tan claro como hoy la tiene Luis a la historia? ¿O cómo fue, cuál fue el momento de inflexión de Luis? Bueno, en realidad, medio se venía viendo todo el asunto porque él era muy grande, siempre fue muy alto. Y yo en esa época jugaba al básquet y, bueno, todo el entorno familiar. Mi cuñado, casado con mi hermana, Jorge Becerra, fue jugador de Mendoza y de la selección argentina. También fue capitán de la selección argentina. Jugó un par de mundiales y todo. Entonces, el ambiente del básquet ya se vivía en mi familia. Y él estaba siempre conmigo cuando yo iba a jugar y todo. Así que ya... Y su físico era muy, muy grande, muy, muy grande. Entonces, ya cuando empezó a jugar, ya él estaba... Ya quería jugar a los 7, 6 años, 7 años. Ya estaba todo el día picando la pelota. Así que, bueno, ya se veía. Y, bueno, en las divisiones inferiores siempre se destacó mucho. Y ya a los 13, 12, 13 años ya todo el mundo hablaba de Luis acá en Capital. Es más, ya se sabía. Una vez, hablando con Pepe Sánchez, me había dicho que cuando Luis tenía 14 años, ya en Bahía se hablaba de que había un jugador de su tamaño. Así que, bueno, ya se ilumbraba que iba a jugar al básquet. Hasta donde, obviamente, no creo que ni la mente más esperanzadora pensaba que iba a llegar a esto. Mario, y particularmente usted, ¿qué pensaba de esto? Pensaba que Luis... A ver, recién decía Niki, la mente más espectacular imaginaba esto. A ver, ¿usted qué se imaginaba? ¿Con qué se conformaba de Luis? Bueno, él siempre tuvo claro que quería vivir el básquet. Quería ser jugador de básquet. Cuando él jugaba en Ciudad de Buenos Aires, cuando pasa a Ferro, que, bueno, ya había rumores y habían hablado conmigo y todo eso. Nosotros ya sabíamos que Ferro era un paso para ir a Estados Unidos. Él quería ir a una universidad de Estados Unidos. Quería ir a estudiar en Estados Unidos. Él pensaba que para entrar en la... Ya pensaba en la NBA. A los 14 años ya estaba pensando en la NBA. Mirador. Él pensaba que por Estados Unidos entraba mucho más rápido la NBA. Y bueno, ya cuando fue a Ferro, fui con las condiciones de que quedase libre para elegir el destino, que no iba a quedar con un pase a largo plazo. Él no firmó contrato con Ferro en ningún momento. Entonces él jugaba año a año y iban viendo. Hasta que apareció el Tau Cerámica en ese momento, que es el Vasconi ahora. Claro. Y bueno, empezó a tironear. Luis no quería saber nada. Quería irse ya. Tenía todo más o menos arreglado para irse a Estados Unidos. Ya estaba estudiando para dar los exámenes de ingreso en la universidad y tener una beca deportiva y todo eso. Y bueno, al final la gente del Tau lo convenció y firmó contrato por 10 años. Ahí ya cuando él firma contrato, ya se veía que la idea de él era jugar en Europa para poder dar el salto a la NBA. Pero bueno, todo fue muy rápido. Fue una montaña rusa porque a él lo cedieron a un equipo de la Liga Alep, que era en ese momento, que era como una B, como la Liga Nacional. Sí. Y en el primer año se destacó, fue el extranjero más destacado, con 17 años. Y al año siguiente ese equipo ascendió, que no pensaban ascender, y ascendió con Luis como figura. Y bueno, se quedó como extranjero en la ACB, y fue el extranjero más joven en la historia de la ACB. Entonces ya ahí Luis ya tenía una proyección importante, ya se veía que era un jugador con muchas proyecciones. Bueno, nosotros lo que tratábamos de hacer con mi señor y yo, y bueno, yo conocía mucho el ambiente del básquet, era intentar guiarlo lo mejor posible para que cumpla sus sueños, para que vaya cumpliendo sus metas. Y bueno, sería que salió todo bien. Mirá vos, estamos hablando con el papá de Luis, con Mario Escola, que también fue jugador usted, ¿no? De por cierto. Sí, 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 jugué, jugué. Lo que pasa es que era otra época. Y por lo que me han dicho, también ha sido un gran jugador, ¿eh? Me han dicho eso. En otra época. Lo que pasa es que, bueno, yo llegué a jugar selección sub-21 y juveniles, sudamericano juvenil y sudamericano sub-21, pero ya en la mayor había un equipo muy fuerte, los pivots que había eran muy grandes, estaba el Buri Perazo, bueno, Martín, había jugadores muy fuertes, jóvenes, y bueno, no había tanta rotación, entonces se hacía más difícil llegar a la selección. Pero bueno, dentro de todo me fui armando una carrera, jugué varios años, jugué en obras, jugué en Ferro. Sí, sí, sí. Cuando Ferro inició la época con Cortijo y Oroño y toda esta gente. Después pasé a Boca, a Vélez, así que bueno, fue larga la carrera. Mario, le quiero preguntar, usted recién me decía que con 14 años Luis ya sabía o quería, y después lo terminó cristalizando, que en algún momento podía llegar a la NBA. Ahora, ¿usted explica la conexión que tuvo Luis Escola con la selección argentina? Yo nunca lo he escuchado decirle que no a la selección. Digo, qué bárbaro eso, eso debe ser para ustedes, para usted papá, para el propio Luis, para su familia. No debe ser, o no debe haber algo más lindo que decirle, o decirle sí siempre a la selección, ¿no? Bueno, sí, nosotros, yo siempre soñé con jugar en la selección yo, ¿no? Siempre fue mi idea, nunca se lo transmití a él, pero siempre fue mi idea. Y él, bueno, veíamos la selección cada vez que jugaba, fuimos a ver partidos cuando se jugaban en Capital, en la época que había buenos jugadores. Entonces eso medio lo fue mamando, cuando empezó a jugar en las divisiones inferiores, en las selecciones, jugó desde cadete a más adelante. Realmente se arraigó mucho con la selección, le gustaban mucho los torneos. Después de mayor ya él lo tomaba a la selección como parte de su carrera, o sea, no tuvo vacaciones durante mucho, mucho tiempo, no tuvo nunca vacaciones. Recién cuando llegó a la NBA tuvo un poquito más de vacaciones, porque la NBA terminaba antes que Europa, pero cuando jugó en Europa, todo el tiempo, los 10 años que jugó en Europa, nunca tuvo vacaciones. Él llegaba, tenía 2, 3 días y ya se concentraba. Y nunca pensó, o sea, nunca, yo nunca le pregunté, ¿vas a ir este año? Porque era como algo natural, como que no iba a decir que no. A mí siempre me gustó, traté de seguir la mayor cantidad de torneos posible, y él sabe que a mí me gusta o que nos gusta a todos, pero creo que él lo hace por amor propio de él. Después cuando en Las Vegas que Hernández lo nombra capitán, ahí él me parece que ya terminó de consolidar su amor por la camiseta, con la selección. Mirá vos, que... Ahí se sintió como responsable de la selección, o sea, se sintió como... Estaba muy contento con eso, creo que fue una de las cosas que más lo tocó el capitán de la selección. Mirá vos, y justamente con el técnico que está hoy por hoy, ¿no? Y que consigue este récord de ser el segundo más anotador en todos los mundiales. Estas cosas que tiene el deporte, ¿no? Y hoy es el emblema máximo de esta selección, ¿no? ¿Cuántas cosas van coincidiendo en el tiempo, no? Sí, sí. Sí, bueno, la verdad que con Hernández se lleva muy bien. Hernández lo deja intervenir mucho a Luis en el tema organizativo y todo eso, y eso a Luis también le gusta. Es muy receptivo a todo lo que le propone y todo eso. Así que creo que se hacen una buena dupla los dos. Qué bárbaro. ¿Y usted cuándo tomó dimensión de quién era su hijo? ¿Cuál fue el momento deportivo en la carrera de Luis que dijo, la pucha, este no es ningún boludo, este la está rompiendo, este va a escribir cosas importantes en el deporte argentino? ¿Cuándo como papá uno se va dando cuenta de lo que es capaz o lo que está haciendo un hijo, deportivamente hablando? Bueno, en Europa yo me di muy cuenta de lo que era Luis cuando fui a ver una Final Four de la Euroliga, cuando el Tau en ese momento jugaba en Rusia, jugaba en Moscú, le ganaron al CSKA de Moscú el primer partido local y pasaron a la final con el Maccabi Tel Aviv, donde la perdieron, ahí la gente que rodeaba, o sea, los grandes organizadores, gente muy importante, Ardía Saboni, gente importante. El lituano, el lituano, sí, sí. Venía, me saludaba, no era de tu hijo, entonces era como que Luis se movía en ese ambiente como si fuera un par de todos, entonces se notaba que Luis estaba prácticamente a la par de todo ese ambiente que era, digamos, la elite de la Euroliga, ¿no?, de la Liga Europea, estaba entre los mejores jugadores europeos. Y ahí me di cuenta de que Luis era muy respetado, no solo como jugador, sino como persona, es más, había gente que le pedía consejos y esas cosas, y lo noté muy... En ese viaje me di cuenta de que Luis estaba en un nivel altísimo en Europa, bueno, después en la NBA, obviamente, cuando llegó a Houston tuvo que empezar de nuevo, pero a los 3, 4 años ya notaba de que la misma gente de la NBA hablaba con él de muchos temas organizativos y cosas, y o sea, lo hacían intervenir, entonces eso me daba una idea de que era muy respetado, ¿no?, no solo deportivamente, sino en otro ambiente, ¿no? ¿Cuándo fue la vez, Mario, estamos hablando con el papá de Luis Escola, que realmente usted se quebró en llanto por Luis, en algún espectáculo deportivo, en la selección argentina, ¿cuándo no pudo contener las lágrimas o la emoción por ver a Luis con algún rendimiento deportivo, algún partido? ¿Cuándo se quebró en llanto? Bueno, fue... en realidad fue con las Olimpiadas, cuando... No, no, con las Olimpiadas no, cuando clasificaron para la final de la Copa del Mundo, que le ganaron a Estados Unidos y fueron a la final de la Copa del Mundo, que la perdieron después con Yugoslavia, realmente me pareció un quiebre. Y después, un partido grande que jugó Luis contra Brasil en Turquía, que fue tremendo, y era una cosa loca porque era palo y palo, y Luis llegó un momento de que Prigioni lo único que hacía era separar al equipo y jugar en pareja con Luis. O sea, separó a todos, mandó a los tres de un costado y jugaba pick and roll con Luis solo para ganar el partido. Y me quedó helado porque era como que dominaba el partido completamente. Y la verdad que fue emocionante. Fue uno de los primeros partidos que Brasil era dirigido por Mañana, ¿se acuerda, no? Sí, sí, sí. Sí, aparte de Brasil era candidato por un equipo. No, y aparte me acuerdo, hizo como 42 puntos ese día. Sí, sí, sí. Una locura, una locura. No, aparte lo que tiraba lo metía. Sí, sí, sí. Tiraba de donde tiraba y la metía. Sí, totalmente. Estaban esos días agraciados. Mario, le quiero preguntar, aprovechando su generosidad, ¿por qué Luis todavía tiene ese fuego sagrado? Ayer me tocaba escribir algunas cositas de Luis y yo decía, el tipo se venía de China a jugar las ventanas ahora previas al mundial y el tipo venía, se subía un avión, se subía otro e iba a jugar. ¿Qué es lo que a Luis lo mantiene con ese hambre? ¿De dónde tiene esa personalidad de ser tan hambriento y esa ambición en el buen sentido de la palabra? Bueno, no sé, en realidad es muy testarudo. Eso es un defecto, pero a su vez una cualidad, porque es muy cabezadura en todo lo que emprende. Y creo que se tomó este recambio generacional como algo propio y me parece que él lo siente como algo propio, porque, por ejemplo, está bien, yo ahora lo veo, veo cómo entrenó ahora que volvió de China, él hizo un entrenamiento especial para él, sabiendo que con 39 años le iba a costar muchísimo más, su estilo de juego anterior no le iba a servir para poder jugar ahora, que obviamente se nota, porque con Nigeria, por ejemplo, si hubiese jugado de espaldarado, tratando de hacer este, no hubiese podido hacer 24 puntos, imposible. Claro. O sea, si no hubiese jugado abierto, si no hubiese jugado moviéndose, o sea, para eso tuvo que adaptar su físico y su entrenamiento. Pero yo lo resumo más el día que vino a jugar de China para jugar con Paraguay en La Rioja, un solo partido con Paraguay, que era un partido ganable sin Luis. Y él se vino, jugó y se fue, no pudo jugar en Panamá porque tenía que jugar en Panamá, y le digo, Luis, pero no juegas en Panamá, no me dejan porque no llego. Y se vino para un solo partido, él vino, llegó a Ezeiza, de Ezeiza se fue directo a La Rioja, después volvió, yo no lo vi, lo vi en el aeropuerto, lo vi en, no, lo vi en La Rioja, miento, lo fui a ver a Paraguay, con Paraguay en La Rioja, lo vi en La Rioja, y después llegó acá y no pudo ni comer un asado, se tuvo que ir de nuevo. Mirá vos... Y yo como que él tenía que estar con el equipo, como que... Sí, sí, sí. Él siempre tiene un recambio generacional como que tiene que estar él, y ahora ya el recambio ya está hecho, ya no hay un recambio generacional, ya los jugadores ya están hechos. Entonces él quiere ser parte de esto, creo yo. Quiere ser parte de este momento de la selección, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Mario, le quiero preguntar, a ver, ¿qué charla entre padre e hijo que han tenido ustedes, usted como padre, él como hijo, él como hijo y usted como padre, lo ha conmovido, que hoy recuerda de su etapa como jugador, de su etapa como adolescente, ¿hay alguna charla que le ha quedado registrada, o algo que él le haya dicho a usted, o que usted le haya dicho a él? No, en realidad... Yo intervino muy poco en la carrera de Luisa, así dando consejos. Estuve más sentado al costado, digamos, acompañando. La idea mía fue, y es lo que está haciendo Luisa ahora con sus hijos, ¿no? Acompañar. Si piden algún consejo o algo, estoy, pero en realidad siempre traté de acompañar desde un costado. Y lo más conmovedor fue cuando firmó para la NBA. Él estuvo... Él tuvo muchos problemas para llegar a la NBA, porque, bueno, San Antonio no confiaba, no confiaba que él podría jugar en la NBA, o no sé, o no le servía, o no sé, tenía sus dudas con respecto a Luis. Cuando él firma con Houston, ya era prácticamente que, digamos, contractualmente, él ya prácticamente había cerrado los caminos en la NBA, porque iba a renovar un contrato con el Estado Cerámica por muchos años más, y eso le cerraba la posibilidad con la NBA. Entonces San Antonio decide cambiarlo con Houston, y cuando, bueno, la charla que tuvimos, cuando él me vino a avisar que quería que yo fuese el primero en enterarme, bueno, fue emocionante, porque yo a veces sabía que era algo que él estaba esperando con mucha ansia y que era lo que él quería, ¿no?, para cerrar su carrera o guiar su carrera para un nuevo escalón, ¿no? Y aparte, Mario, con esa frescura del recuerdo donde usted ya percibía que con 14 años él quería jugar en la NBA, y que se lo comunique él a usted, es hermoso, debe haber sido hermoso. Bueno, siempre fue, sí, 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 sí. En ese momento yo estaba solo en mi casa, y me acuerdo que Luis cuenta la anécdota que él daba vueltas a la manzana en mi casa porque el representante, hablaban con el representante de Estados Unidos y le dice, bueno, decime que el 100% ya está seguro. Dice, no, no, 100% no, falta firmar, no sé qué. Me dice, mira, estoy por entrar a la casa de mi papá, dice, no le quiero decir una cosa por otra. Confirmame, y andaba dando vueltas a la manzana por mi cuadra esperando a que le confirme. Una vez que lo llamaron, entró y me avisó y yo estaba solo en casa y estábamos los dos solos. Y bueno, fue emocionante. Se largó a llorar, me imagino, como un papá, ¿no? Sí, más o menos, sí. Algo de eso hubo. Mario, la última, y sin abusar de su tiempo, gracias por este tiempo y estas lindas cosas que nos estás contando, Luis. Quiero preguntarle lo siguiente. Estamos en una época, o Luis está en una época donde no digo que esté tirando sus últimos cartuchos, pero el tipo está en un nivel que da lugar a pensar, es decir, este tipo no se va a retirar nunca porque la sigue rompiendo a nivel internacional, el tipo anda muy bien. Digo, como papá, ¿qué es lo que desea usted? Que juegue el Mundial, que si Argentina clasifique se despidan las Olimpiadas. Digo, ¿qué es lo que espera usted como papá? Yo, personalmente, primero, que haga lo que siente. Yo creo que él siente de clasificar para las Olimpiadas y tratar de llegar a las Olimpiadas. Creo que él lo que quiere, primero quiere clasificar a la Argentina, eso seguro, seguro porque lo siento y me lo ha dicho y lo único que quiere es clasificar a la Argentina para las Olimpiadas. Después, el siguiente paso lo tendrá que ver él si tiene ganas de esforzarse un año más, de separarse de la familia porque él ahora la familia ya está radicada acá y ya decidieron no moverse, o sea, que él si se va a jugar a algún lado tiene que ir solo. Entonces, eso es complicado, pero creo que está acá, tiene ganas de hacer el esfuerzo, hay que ver si... El primer paso es clasificar, si clasifican a mí me encantaría porque él estaría contento. Después, si llega lo de las Olimpiadas, bueno, bienvenido sea, pero creo que lo primero que necesita Luis es que la Argentina clasifique para las Olimpiadas. El otro día lo escuchaba a Alejandro Pérez, un colega, que decía ¿y si haces el esfuerzo para las Olimpiadas en una charla que usted había tenido con Luis? Algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, no, yo... estábamos hablando con... estábamos comiendo con Alejandro, nos habíamos juntado con una gente de obras viejos que estábamos y... y Alejandro Pérez me dice no se va a retirar. Y yo digo mira, si clasifican para las Olimpiadas ¿quién le dice a Luis que no vaya? Claro. O sea, viéndose, yo creo que él lo que estaba esperando también es verse el nivel, a ver cómo está... Porque una cosa es entrenar, jugar bien en China, China levantó mucho el nivel, yo fui a ver partidos allá y la verdad que me sorprendió, tiene un nivel altísimo, fue muy rápido, o sea, para un jugador de 39 años aguantar ese ritmo es difícil porque es un juego rápido, es distinto al juego europeo, es un juego más estilo NBA. Entonces, aguantó bien, pero no es lo mismo que jugar un torneo mundial. Sí, sí, sí. Con estos jugadores, entonces él obviamente se sentía bien, se siente bien, pero no sabía hasta dónde estaba. Yo creo que ahora con el partido con Rusia él va a ver a dónde está y va a ver cómo se siente y va a ver en estos partidos en qué nivel está. Yo creo que eso lo va a ayudar un montón para, si está bien, a tomar la decisión. Pero es verdad lo que dice, ¿no? Si llega a clasificar a las Olimpiadas, es decir, ¿y por qué no sin escola? Es raro, ¿no? Es decir, si él fue partícipe, me parece que Argentina está muy bien, pero sería clasificar y sería casi como una picardía no tenerlo a Luis en los Juegos Olímpicos y que sea el cierre de todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, igual él siempre dice yo no busco un cierre espectacular, dice yo busco el cierre que se dé. Yo creo que sería un buen cierre para él ir a una Olimpiada, jugar un año más en China o en algún lugar, lo creo, lo creo más en China. Si se da la oportunidad de China, yo creo que a Luis le gustaría ir a China un año más. No lo veo. La Europa es otra exigencia y no creo que... Sí, sí. La última que le hago, Mario, fue el jugador, no sé si lo va a querer contestar, pero digo, ¿fue Luis el jugador más representativo que ha tenido la selección argentina en su historia? Sí, yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Me tengo que sacar... Tampoco falsa modestia. No, no, pero lo entiendo porque aparte Luis lo ha demostrado con argumentos. Con argumentos. hay cosas que no... no sé, que veo que Luis como está comprometido con la selección, no solo que va a jugar y que juega bien y que es capitán, sino que el tipo está comprometido, el tipo en marzo ya le está preguntando a Hernández cómo va a ser... es insoportable. Hernández me dice, no lo soporto más, dice, no lo soporto más, no lo soporto más en buen sentido. Cada vez que me lo veo a Hernández me dice lo mismo, dice, tu hijo está más sin chapeleota que nunca. Mirá vos... y cuándo vamos a entrenar y con quién jugamos. Ya en marzo ya está preguntando y a su bien le me dice lo mismo, me dice, mirá, está todo el tiempo preguntando, desde China me manda mail para preguntarme unas cosas, o sea que el tipo está metido y creo que eso lo hace sentir la selección como algo de él. Sí, como algo único, ¿no? Como nadie más lo ha sentido. Me parece a mí, ¿eh? Estando muy lejos. Yo lo veo muy metido y muy comprometido con la selección. Pero bueno, soy el padre, tampoco puedo decirlo, son ustedes los que tienen que decir. Está bien. Mario... No tiene que ver usted su visión, ¿no? Yo creo que no es solo lo deportivo, sino todo lo demás que hay que tomar en la balanza, ¿no? Segundo goleador más importante o con más goles en el Mundial, ¿no? Pavada de número, ¿no? Ese... Sí, aparte con un jugador tremendo, ¿no? Y en esa época había triple también, en gocar y que eran tiradores de tres prácticamente todo el tiempo y vino a haber tirado de tres. No, no. Una locura. Mario, qué lindo momento nos ha regalado, amigo, un gusto conocerlo, espero que le haya gustado lo que hemos... le he mandado en el día de ayer y... Sí, precioso, muy linda nota. Y gracias por este momento de ilustrar cosas de Luis que realmente no hemos conocido, ¿eh? Espero que sigamos en contacto y gracias por su humildad y generosidad, ¿eh? Bueno, encanta, un gusto grande y espero que les vaya bien.